¡Castigando! Pero mira, aquí aparece Octagón. Aquí aparece Octagón y va a salvar a Octagoncito. Y aquí le está dando su merecido a Misterioso. Se salió de sus casillas, Misterioso. Pero aquí Octagón ya lo está castigando. Y le va a quitar la tapa a Arturo Rivera. ¡Se armó el aquelarre! ¡Llega Pirata Morgan! ¡Y sobre Octagón! ¡Esto ya! Pues era la siguiente lucha. Pues por un lado está Octagón. Por el otro, Pirata. Y esto es el Pandemonium. Entre Misterioso y Pirata le están dando Octagón. Terriblemente en lo que derivó una distracción del referee. Ya se fue Mascarita, pero el que queda es Octagón. Y aquí viene la música del norte. ¡Sí, señor! Esta es una golpiza severa. Y este es el maestro Blue Panther, rudo de Torreón. Ni en San Quintín pudimos apreciar tanta violencia como la que se está observando aquí en Quintana Roo. Aquí a Octagón están haciendo la masacre Blue Panther, Pirata y Morrigan. Ya se va el misterioso que está festejando en las cuerdas. Aquí Panther dándole a Octagón con todo. Atención a esto. Están golpeando a Octagón de manera despiadada que salió a defender la humanidad de Octagoncito. Y aquí viene la parca. ¡No es posible! ¡Ese es el apocalipsis! Son los jinetes cabalísticos que surgen al escenario. ¡Ese es el principal malandro! ¡Ese era misterioso que se retira! La parca baila de júbilo. Mientras que a Octagón le están dando con todo, Andrés. Bueno, pues aquí apareció también, por si fuera poco, la parca también castigando a Octagón. Y aquí, con un baile burlón, pues hacen ver mal a Octagón. Los tres rudos le dieron una tunda a ese Octagón. Pero aquí aparece otro más. Arturo. ¡Tiger Mask! Que se une a la fiesta, pero no puede llegar a salvar. Porque el pirata le estaba dando terrible recepción. Ahora Blue Panther, qué mal están pasando los técnicos. En este caso ya se quita la elegantérrima capa. Este luchador que es la carpa... La parca. Ya no sabíamos ni de qué. Y el nene de triple A hace su aparición. Vamos a ver qué va a bailar. Bailó las calmadas. Sacó el frac. Sacó la cinta del frac, el cinturón. Y primero la parca con quien tiene duelo casado. Después fue ahí el pirata Morgan. Y al nene le está yendo bastante mal en esta expo de la Feria de Cancún. Un caluroso saludo para nuestros amigos del Canal 13 de Cancún. Ellos son gente profesional de Televisa como Jorge Munguía del noticiero Antena 13 que es rudísimo. De aquí a Tiger Max le están quitando la chamarra. Le siguen dando con todo entre la parca y Panther. Ahí lo proyectan hacia los tensores. Ya se armó esta siguiente lucha. Se ligó completamente. Un panorama patético para los técnicos. Octagon salió de Redentor y vea la forma en que están tratando aquí. Al compañero precisamente del hombre que conoce y domina los ocho ángulos del cuadrilátero. Este que es Tiger Max, el compañero de Octagon, está dando con todo, Arturo. Bueno, por si le sirve de antecedente, anunciados como capitanes Octagon por el bando técnico Blue Panther de parte de los rudos. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hacen aquí los técnicos aguantando a pie firme el castigo en esta primera caída. No los dejaron montar en su caballo y aquí estamos viendo a un sensacional luchador. El maestro lagunero Blue Panther castigando aquí al importado. Aparece también la parca y sigue la fiesta para estos rufianes. ¿Cuándo terminará? Aquí Latin Lover trata de recuperarse, pero el pirata Morgan lo castiga. Pero vea usted el derechazo. Un hombre con experiencia como es el pirata Morgan. Le va a costar mucho trabajo regresar al técnico. Con tirabuzón domina Panther a Octagon. Con tirabuzón se llevan la primera caída los rudos de una manera bastante rara. Y aquí la parca poniendo cruceta y tirante al brazo. Está dominando a Tiger Max. Mientras que va este que es el Adonis Reggio Montano Latin Lover. El pirata Morgan se hace cargo de él. La primera caída, Arturo, es para los rudos. Los rudos, los rudos, los rudos que salieron a dominar y cumplieron. Vaya forma de culminar esta primera caída. Ni tiempo dieron de montar en su caballo a estos aguerridos luchadores técnicos. Ahora Panther con el cable de la cámara de nuestro compañero Miguel Ángel Rivera haciendo de las suyas. Y los profesionales técnicos de Televisa Canal 13 de Cancún. Aquí tenemos, pues acabó la primera desde hace rato. Pero los rudos siguen dándose. Festín de luchadores técnicos. Esto es dominio pleno. Esto es rivalidades ya en grande. Y esto es la explosión que llegó a Cancún. Así es, ve usted la forma. El séptimo infierno se quedó corto para estos gladiadores. Ahí a Tiger Max. Podemos observar a La Parca como lo trata el Tirantes. Gozoso. Está feliz de la vida. En Televisa llevándole lo estelar y las impresiones de Triple. Aquí querían regresar los técnicos, pero no fue así. Ahí la experiencia, el carácter de este luchador Blue Panther. Blue Panther rápidamente vuelve a calmar los ímpetus de los técnicos. Latin Lover castigando golpes de derecha, pero no hacen mella. En un sensacional luchador como es Blue Panther y La Parca. Aquí dos contra uno. Rápidamente volvieron a atender a Latin Lover. El coraje también de un joven que quiere repuntar, pero no lo han dejado. No le han dado espacio y eso lo saben los rudos que le dan espacio. Pueden regresar en cualquier momento, Arturo. Pues tiene la capacidad de eso, nadie lo duda. Pero el dominio ya fue totalmente del bando de los rudos. O al menos lo han demostrado. Y entre más tiempo pase y sigue este dominio, menos poderío van a tener los luchadores técnicos. Estamos en la escena cuando vemos como a Latin Lover al nene. Lo tratan de esta forma con una uguina. Y grita por el honor de Hugo Sánchez Pichichi de un nascimento. Aquí se va a meter a la esquina técnica, a donde se hacen manicure todos los luchadores. Y se lo lleva a la esquina del dolor, donde le sacan las muelas a los gallos. Es donde merece estar el luchador técnico en la consideración de La Parca. José Casas interviene, pero son nulos sus esfuerzos. Ahí en el rincón del muerto, en la esquina de La Puz, se encuentra Latin Lover. Amagado por Panther. Vea usted la forma en que mete el puño. Y ahí Tirantes sí no dice nada. Este es Tiger Max. Vamos a ver qué es lo que realiza. José Casas siguiendo de cerca las acciones. Parece que ahora ya agarró formalidad esta lucha, pero nada. Panther vuelve al madruguete. Tiger Max esquiva. Lo rechaza con este codazo al pecho. Dominando Panther, el profe. No de embalde le llaman así. Pone Crush. Patadas allá a los hombros. Vea la forma en que está pateando los hombros de este Tiger Max. Hace el relevo con Pedro Pirate Morgan. Aquí proyectan hacia las cuerdas. Va Tiger Max. Lo recibe. Crush enorme por parte de Pirate Morgan. Uno, dos. Antes del segundo. Segundo está este que es Tiger Max rompiendo el castigo que le aplicaba Pirate Morgan. Va nuevamente hacia las cuerdas. Lo proyecta Pirate Morgan. Lo recibe. Golpe de antebrazo al cuello. Castigando Patada que recibe nuevamente al pecho. Golpe que le acómoda. Aquí está Pirate Morgan sintiéndose realizado. Sintiéndose grande. Tiger Max reacciona. Y aquí está la patada. Filomena. Patada Filomena al estilo de Tiger Max. Y repite las escenas. Patadas a los hombros para sacar del encordado a Pedro Pirate Morgan. Aparece Blue Panther. La vuelta del film, pero lo logra realizar. Ponía ahí rana invertida cuando rompe este que es el profe Panther. Aparece Octagón, Andrés. Bueno, pues aquí Blue Panther demostrando que también sabe luchar los rudos. Y lo están haciendo brillantemente. Aquí tuvo que aparecer Octagón para calmar a Blue Panther. Aquí está ya la reacción por parte de los técnicos en esta segunda caída. Y Cancún es un manicomio. La gente entregada a estos técnicos. Ahora la parca por parte de los rudos. Octagón ahí con mucha movilidad. Rápidamente se está quitándose. Equivoca la parca. Y aquí como se levanta Octagón. Y de esta forma lo está proyectando. Aquí el colaje de Octagón. Aquí parece que ya está fuera de circulación. Pero aquí regresa Octagón. Y se están llevando al tirante. ¡Qué movimientos precisos por parte de este Octagón, Arturo! Que provocan que el perjudicado sea el referi tirantes. Aquí Octagón espanta a medio mundo. Le pega a los dos rudos. Y los rudos le dan al tirantes. ¡Y Cancún explota en emoción! Esto no se vale. Evidentemente. Se habría descalificación. Porque lo vio José Casas. Tendría que haber sido para los técnicos. Según las reglas. Pero aquí parece que las reglas pasaron a segundo término. Porque la gente se emocionó. Se prendió en serio. Aquí va Tiger Mask. Toma en la esquina técnica. Y lo pone en posición de corner suple. ¡Ah! Se lo lleva con un giro impresionante. Con una especie de rana. Y viene el conteo. Plancha de Latin Lover sobre Pedro el malo. Pedro Pirata Morgan que está saliendo. Ya rindieron y dejaron fuera de la escena. Y el vuelo de Octagón con esta plancha. Perdón, con este tope suicida sensacional. Latin Lover con esta huracarrán. El giro sensacional. Uno, dos, tres. De esta manera. Brillante. Pero con la mancha de golpear al referi. No se podrían regodear tanto a los luchadores técnicos. Sin embargo, el referi José Casas les va a dar la victoria. Esta es la emoción de la lucha. Las familias enteras que vienen a Cancún. Vea este pequeño. Cómo está impactado. Cómo está impresionado. Qué bonito. Qué bonito niño. Y los rudos. No comparto ese letrero porque ese saludo sí es rudo. Y esta gente es sensacional. Llenazo hasta los topes. En el auditorio de la Expo Cancún. En el Palenque Televisa presente con lo estelar de triple. Está pidiendo ahí el pirata, Arturo. Evidentemente se trata del colmillo más largo y retorcido que puede haber en el cuadrilátero. El tirante es a punto de levantar la mano. Consultan a la gente. Dice el tirante que si hubo faul, que él lo vio, evidentemente que no lo fue. Y ya se soba el codo. Este pirata es un costal de baña. Por eso arriba los rudos, los rudos, los rudos. En donde se presenten son la sal y la pimienta. Vaya sotón que le dan al maestro Blue Panther. Queda como con la cabeza de resorte. Aquí la proyección. Después de que Octagon quería hacer una salida y un escape terrible. Esto es precioso. Vean nada más el trabajo de gimnasio de ambos luchadores. Sacando la mejor parte el veracruzano. Y aquí vean nada más lo reta a las posiciones de Karate Domudokuan y Shotokan. Y no se le hace, no se le hace en esta ocasión al pirata Morgan. Qué luchadorazo. Octagon es llevado a la esquina ruda. Está fallando la parca que va y lo busca. Y lo encuentra así, lo derriba del cuadrilátero. Muy bien por la parca en este momento. Perdón, la emoción. Y es que Tiger Mask nos ha sorprendido. Creo que desde que llegó a México es la mejor lucha que hemos visto. No se está enfrentando a su coco, a fuerza guerrera, cuyo grito de guerra es... ¡Arriba los chilangos! Estamos en acuerdo contigo, Arturo Rivera. Cuando ese Tiger Max está sacando la casa y aparece la Donny Regiomontano, Latin Lover. Y al tirante le llama la atención. Aquí con el tirante es el problema, Latin Lover. Que José Casas le dice, aguanta la risa. ¡No te quemes! Y aquí va Panther con Tiger Max. El duelo de felinos. Patadas de canguro bien aplicadas a la altura del pecho por parte de Tiger Max. Vuelve a repetir. Patadas voladoras. Patada al cráneo. Aquí se distrae Tiger Max. Aprovecha Panther. Va sobre él. Lo derriba. Va a hacer de golpes. Y saca de la encordado. Y va sobre el de la Donny Regiomontano. Trata de proyectar contra las cuerdas. El proyectado es Panther. Valgó el tope volador por parte de la Donny Regiomontano. El nene Regiomontano como es este Latin Lover. Manda a la esquina de los que son científicos. Y le están desamarrando la capucha a Octagón. Vea usted en esta toma se puede apreciar como Octagón está desatando la capucha de este que es Blue Panther. Al grito de jefa, 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 dice Octagón. Castigando a Panther, Andrés. Sí, así es. Aquí aparece el maestro lagunero que dice si es sabido ni nazco. Ahí muy enojado Blue Panther. Pero aquí con coraje, con determinación. Se está saliendo Blue Panther. Ahí haciéndole al borrachito. Pero aquí ahora aparece el japonés. Se va a enfrentar a Pirata Morgan. Ahí castigándolo con dos golpes a la cintura. Bien aguantando. Pero aquí nuevamente el japonés. En el mascarado. Qué habilidad, qué forma de salirse. Aquí se queda y la patada. Perfectamente aplicada. Gracias, Arturo. Nos está demostrando excelentes cualidades. Cierto que en Poza Rica anduvo más o menos al ritmo. Pero aquí está mucho mejor. Y estamos viéndolo perfectamente. Y aquí al nene le están arreglando su asunto. Sale bien librado por lo pronto. Terribles patadas que intenta impactar sobre la humanidad de la parca. La calacatilica y flaca ya se lo llevó a la esquina. Donde lo van a anestesiar de manera irremediable a base de mamporros similares y conexos. Esto es la lucha libre. Vaya velocidad que están teniendo estos luchadores. La jarocha de octagón. Esta es su creación. Y esta es la quebradora. Y esta es la emoción del público en Cancún. Se quejó amargamente la parca. Va rumiando su coraje afuera del encordado. Octagón aquí recibido por la parca. Terrible patadón. Así que Tiger Mask no le queda más remedio que entrar al relevo. La parca estudiándolo. Ambos luchadores en posición de bailar. Un oso, pero sabroso. Aquí patadas al homóplato por parte de la parca contra Tiger Max. Proyecta hacia los tensores. Va la parca sobre es de la plancha perfecta. Parecía que iba a esquivar Tiger Max, pero no logra el objetivo. La parca lo lleva ahí con Pirate Morgan. Lo proyectan hacia las cuerdas. La vuelta de alfil bien aplicada por parte de Morgan contra Tiger Max. Le parece aquí aplicar una variante de esta que puede ser la cavernaria. Aquella llave que inventara el hombre que llegara de Chihuahua a Rodolfo el cavernario galindo cuando aparece. Este que es el Adon y Reggio Montano el Nene Latin Lover. Golpe volador que falla, pero alcanza a recuperar fuerzas y habilidad para esquivar a la parca. Patada a la mandíbula. Patada al maxiliar inferior y todavía tiene tiempo de mover la cadera candenciosa. Cuando falla este golpe, se tope certero la parca. Patadas voladoras por parte de Pirate Morgan contra Latin Lover. Sale del encordado, va sobre él. Esta es la vuelta de alfil que aplica Tiger Max contra Pirate Morgan. La patada a Filomena bien aplicada a la altura del plexo solar. Va a las alturas, atención a esto, señoras y señores. El hombre va a volar. Y aquí está la plancha sobre este que es. Este que es su compañero Latin Lover. Falló Tiger Max. Y eso les puede costar caro, Andrés. Bueno, pues sí, ahí ya se dejó ir ya pensando en terminar la lucha. Pero es una equivocación grave. Puede traer consecuencias. Pero aquí Octagon sacando fuerzas de flaqueza. Castigando a Blue Panther y a la parca. Tiene para las dos. De esta forma se cae la parca, Arturo Rivera. Aquí está lo espectacular, el giro con rana. Vamos a ver, uno, dos, no. Parece que no. Pero de capitán a capitán. Octagon venciendo a Panther. La parca, por más intentos que hizo, está teniendo que asimilar la derrota. Y aquí se sucede un reto. El de Octagon por el campeonato nacional que ostenta el maestro Blue Panther. Vaya lucha emotiva que hemos visto. Seis verdaderos valientes en la escena. Lucho Nonón. Televisa presente en esta gran emoción que significa la lucha libre AAA en Cancún, Quintana Roo. El de Octagon por el campeonato nacional.